Pelada, grosera, hipócrita, conflictiva, como dice la Wander, por decir algo, como dice la Wander. Mira, esto fue hace mucho tiempo, pero más de 10 años, por lo menos. Ahora, en ese entonces, no sé cómo sea ahora, porque ahora es mamá y ahora tiene hijo, y eso te cambia la vida. Pero te voy a decir una cosa, tu esencia no cambia. No, tiene nana, tiene dos nanas y no se comporta como mamá. En ese entonces, andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto con ella, yo nunca me peleé, mi conflicto era profesional. Que no cumplía. Pero de repente trataba muy mal a las bailarinas. ¿Qué le decía? Ya ves. Las ninguneaba, las peluceaba, y éramos un gran equipo, entonces sí, sí las trataba mal en ese entonces. Yo estuve en Cebale. Y ella se peleó conmigo, yo nunca me peleé con ella. Porque ella decía, primero ella decía que yo la corrí, como si yo tuviera ese poder, gracias por darme ese poder, y por verme tan poderoso. Y segundo, ella decía que la habían corrido porque me opacaba. Cuando estamos en targets muy diferentes, hay como 10 años de diferencia, entonces... Es mujer y tú eres hombre para empezar. Además, entonces, pues ella es una chava, es una mujer que tiene muchas broncas, y yo lo decía, yo no tengo bronca con ella, ella tiene broncas conmigo, pero lo están viendo en la Casa de los Famosos, y ahí no puedes mentir. Ahí te sale la neta, porque te sale la neta. ¡Anda! ¡Bien! Pues así es. Y aquí tenemos otro testimonio, ¡Yekab! ¡Qué pase! ¡Yekab! ¡Yekab! Porque tenemos que hablar del carnes. Sí, ¿cómo de que no? Tenemos que hablar del carnes, mujer. Ah, no, no, no. Ah, no, ¿por qué? ¿Qué pasó con Mariana Echeverdi? Ah, no, yo no tengo el gusto de conocerla, pero tengo dos amigos muy cercanos, tengo dos amigos muy cercanos que por diferentes lados han tenido conflictos con ella. Ella llegó a inaugurar una estética con un amigo mío que trabajaba allá en la otra casa, y terminaron mal. ¡Gracias!